¡Canta bien! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Pero qué es esto? ¿De dónde ha salido? ¿Dímelo? No sé. ¿No sabe? Pues es muy fuerte. ¿Cómo ha hecho el falsete primero? Este año recién cumplido. El segundo lo ha cantado, pero el primero lo ha hecho el falsete y nada más como lo ha hecho. Los buenos artistas son desde chicos. Es un monstruo. Un monstruo. Sus hechuras como lo expresa la fuerza que le da la canción. Es un hombre mayor en un cuerpo chiquitito. No lo puedo aguantar. Este es el monstruo de los monstruos de verdad. De verdad que sí. Que no te puedo aguantar, mi vida. ¿Por qué eres que no se te puede aguantar, corazón mío? Eres un genio, mi amor. Me quito el sombrero. Eres único, mi vida. La chaqueta. Él es único, único. No existe. No lo dibujan. No hay otro igual. ¡Olé! Es que me lo acabo. ¡Molto bene, bambino! ¡Gracias mil, bambino! ¡Olé! Venga, agárrate que saltamos, ¿vale? Los dos juntos, vamos. ¡Ay! ¡Toma! O te siente mi esturba. Oye, ¿qué digo yo? Que te lo has llevado y a mí Dani no me ha dado ni un beso. Espera, espera. Cuidado. El micrónico. Te lo he hecho con la vida. ¡Ah! 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 Te lo he hecho con la vida. 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que se me paría el niño! ¡Ay, por favor! Mira, solo una cosa. Mira, cántale a Eva solamente la parte primera. Mira, que va a cantar la parte primera en italiano. Ah, venga, por favor. Me encantaría. No, no son a ti un grande, pero es mucho tiempo. He pasado mucho tiempo. ¿A cuándo? Arriba todo. ¡Ay, hijo! Tú a mí me cantas eso y yo soy capaz de esperarte. ¡Qué bonito, por favor! ¿Cómo es? Es en italiano porque dice que él, además de dar clases de canto, luego tiene un profesor y estudia italiano. ¡Muy bien! ¡No vuelves! ¡Muy bien!